¿Qué onda chavos? ¿Nos vamos a África o qué? Nel, con los puros impalas Sahara tienes. Muy bien, este es otro review de los Lightspeed, los menos preciados y los más criticados, hermosos y cómodos. ¿Cómo tienes una idea de la línea de patines en línea que manejamos aquí en la tienda y que otras tiendas lo tienen en otras partes del mundo? En México solo nosotros y que les recomendamos ampliamente.